Llegamos preparadas, con ganas y motivación para una nueva cita de Euroliga en casa. Obviamente para apurar nuestras opciones de clasificación y sobre todo para quedarnos satisfechas con el esfuerzo realizado en la pista, que es lo que nos exige y nos debe exigir la afición, nuestro compromiso con el club. Seguro que haciéndolo al 100%, eso nos acerca más al resultado deseado, que es lo que queremos merecernos. Está claro que jugamos contra un gran equipo, Zaragoza será el cuarto enfrentamiento ya esta temporada, tras la Supercopa y los dos del Príncipe Felipe, y un equipo que está haciendo muy buen papel en la Euroliga en su año de debut, parecido al nuestro la temporada pasada, con un buen balance de victorias y que seguro que vendrá a pelear para certificar su pase de ronda. Bueno, nosotras creo que estamos preparando el partido con buena mentalidad, el equipo está bien emocionalmente y mejorando sobre todo del aspecto físico, eso es lo más importante. Al final esto es un deporte de personas, tanto físico como de emociones, y todo tiene que estar alineado para rendir a tu 100%. Así que con ganas, con ganas de que llegue el día de mañana y frente a nuestra afición, pues dar el máximo y seguir peleando en esta competición que creo que cada año es un poco más exigente y cada año es más atractiva para el aficionado. Bueno, no tenemos la mente en los otros equipos, en los otros resultados, claro que vamos a mirar cuánto cabe, pero igual que intentarem que no ens influenciara gaire el que va a pasar la setmana passada entre Esquiu i Fenerbahce. No hem de fer la nostra feina, hem de veure si aquest objectiu de les 8 victòries ens dona per a classificar-se l'any passat. Sí que equips amb 8 victòries i a braç favorable podrem passar, com el Burge, però bueno, ja t'he dit que un any és més exigent la competició. I tal volta no i això no val, però com no depèn de nosaltres, el que a dia de huista en la nostra mà es fer una millor segona volta de lo que varen fer la primera, este menix a línia i així no volem acabar. A veure si ens dona per arribar a passar a quarts. Bueno, la temporada parece que hayan pasado muchas cosas, todavía está en la mitad, ya hemos jugado una final de Supercopa, afortunadamente que ha ido a nuestro lado, era un partido importante. Pues este lo és, como lo fue el de Sepsi, porque si no este no tendría valor, y como lo han sido los que nos han permitido ser primeras en fase regular y conseguir el primer objetivo de la temporada, que creo que también es bueno, de cara al resto de competición y de cara a dar alegrías a nuestra afición, pues sí, es importante, pero no lo ponemos como tal, como trascendente. El equipo tiene muchos objetivos, el objetivo sigue siendo mejorar, crecer y que eso te acerque a ser lo más competitiva posible. Pues este es importante, pero no creo, no te diría el más, porque es que venimos de jugar una final y afortunadamente de que el primer título de año haya caído a nuestro lado. Pues creemos que fue importante en aquel momento también. En el día a día, cómodas en el vestuario, bueno, ambas las conocían, las compañeras, más a María por la selección nacional y que era una jugadora nuestra también, que ya había estado en alquería trabajando en verano, y Alina obviamente es una referente, su conexión con las jugadoras y con el núcleo del vestuario es muy buena, su adaptación también, está haciendo un esfuerzo, creo que es una buena persona y eso facilita todas las cosas. En el día a día, asentadas en el juego, obviamente no a su 100% de compenetración, pero sí cada día un poquito mejor, que es lo más importante, y sobre todo compartiendo los valores y la identidad del equipo. Bueno, ya en el último partido las vimos más minutos en cancha, María también mejorando de las molestias que le impidieron no debutar, tan pronto como hubiéramos querido, por la lesión del dedo, pero en ambos aspectos, en el deportivo, en el emocional y en el físico, mejorando las dos, integradas en el grupo. Bueno, lo primero te contesté la de la Copa, bueno, los sortechos son sortechos, pero si podía tocar-te con un segundo equipo, no sé de qué es un buen equipo, así tengamos la sorte de guanyarles en Lliga, no tendrán res que voler el partit en Copa, ellos también han cambiado jugadores, pero es un equipo con muchos puntos y a un partido seguramente es muy complicado como hubiera sido con un segundo rival. Si eren diferentes entre sí, las opciones que teníamos, pues bueno, hacer lo mejor posible como seguramente vayan a hacerlo ellos. I respecto a Saragossa, sí, es el cuarto enfrentamiento, curiosamente, desde la igualdad que hay, dos al nuestro favor, uno al favor de ellos, pero ningú ha caído por anotación ajustada, siempre han habido ciertos ventajos, a lo mejor irreals, respecto a cómo anaren los propios partidos, pero sí que n'hi ha coses semblantes, obviamente, y automatismes, que son comuns en la forma de treballar y de preparar cada uno de los enfrentamientos, pero también especialidades, Roberto y Marta han trabajado muy bien en el scouting, pues han visto cosas diferentes, noves, y también pues intentar mejorar las que no han hecho del todo bien contra ellas y donde han recibido prou anotación. Bueno, no creo que sea diferente, porque sí que es verdad que ellas son pibes, nosotros en Alina y en María tenemos nuevas incorporaciones, pero el estilo de choc y la fortaleza dels dos equips es la mateixa, así que cosas semblantes y seguro que estos detalles marcaran l'enfrontamiento, pero hasta ahora, como te he dicho, han sido diferencias más amplias de las que esperábamos, seguramente, por una banda y por otra. Como dije abans, molestes ya y estamos trabajando en ellas y están mejorando, te diría que todas las que han estado reguladas en cárregues, pues cada día van un poquito mejor, tornarán a incorporar-se al roster Marigullich dins del seu procés d'alternança de partits i de treball diari, seguramente no estiré al 100%, no de físico, sinó de ritme, per el volum de treball que porta, per la resta de jugadores aptes y mejorando de los procesos que arrastraven cadascuna.